La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados presentará una propuesta ante el sector salud para que ser considerada una persona vacunada valga para involucrarse en actividades económicas relevantes. El presidente del organismo empresarial en San Luis Potosí, Eduardo Casis Chavaile, explicó que quienes comprueben que completaron el esquema de vacunación podrían incluirse en aforos adicionales a los que la autoridad contempla, como se ha determinado en el extranjero. Y me doy cuenta que en muchos países que ya el proceso de vacunación se aceleró, la gente lleva una vida casi normal. Vamos entendiendo que en teoría si la vacunación es efectiva deberíamos de repercutirlo a los sectores económicos como hoy no se ha hecho. Explicó que continúa un aforo idéntico que se basa en población no vacunada, pero recordó que las personas adultas mayores ya tuvieron la aplicación mientras la segunda dosis para aquellos de 50 a 59 años se dará en breve. En los países en los que yo estuve me doy cuenta que los dos metros de distancia ya no son necesarios. Allá se habla de seis pies, 1.8 metros de entre persona y persona. Siguen siendo vigentes para aquellas personas no vacunadas, pero cuando la persona ya tiene un formato diferente, ya tiene esa tranquilidad y libertad. Casis Chabay le pronunció que la economía no puede esperar a que los programas de vacunación lleguen a un nivel óptimo, pero sí abarcar espacios específicos. Así como hay áreas de fumadores, hay áreas con ciertas amenidades y facilidades, también poder considerar que exista, por ejemplo, la terraza para aquellas personas vacunadas, que tengan áreas específicas personas vacunadas donde pudiéramos tener un poco más de aforo. El dirigente de la Canirac hizo énfasis en el planteamiento, consciente de que el tema es delicado, pero con fundamento en la misma estrategia que la autoridad implementó. Si nos dijeron que la vacunación iba a ser efectiva y con esto íbamos a resolver un problema y las vacunas son auténticas, son válidas, son el razonamiento correcto, bueno, pues vamos a pedirles que aquellas personas que han tenido ya el beneficio de ser vacunadas tengan una excepción. Con imágenes de Herrera, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias. Gracias.